El acoso de las pandillas sigue sembrando zozobra en la población salvadoreña y el sector tan fuerte es uno de los más asediados por estos grupos. La ruta 301 que hace su recorrido de San Salvador a San Miguel, amaneció en paro, luego de que uno de sus trabajadores fuera asesinado en la capital. Esta es la ruta 301 del grupo de San Salvador que no está operando, eso no está viniendo ninguno. De aquí a la ruta 301 han ido varios, y hasta como a las ocho y media ya dejaron de ir, por la gran bulla de la gente que no sé qué, que no sé cuánto. Los más afectados con esta medida son los centenares de usuarios. Muchos de estos no sabían del paro. No sé cómo voy a hacer porque si no va a venir una 301, no sé cuál me puede llevar a San Salvador. Para allá, para Santa Ana. ¿Y ahora le tienes pensado que le dijeron que me puse? No sabía yo eso, ¿por qué no hubiera venido? Pero quienes sí se aprovecharon de la situación fueron los taxistas, quienes cobraron de 15 a 22 dólares por persona para viajar a San Salvador. A muchos no les quedó otra alternativa. ¿Cuánto le está cobrando el taxista? 15. 15 dólares. 15. No, hombre. Aquí es donde se necesita todo eso, lo del militarismo. Porque, por ejemplo, el presidente hubiera puesto los camiones del cuartel a jalar gente. En un principio, el paro de buses solo era de la ruta 301 en la zona oriental. Pero horas más tarde, se sumaron los transportistas de la Unión. Y quienes viajaban en las unidades de la ruta 304, regresaron a la terminal. Quienes manifestaron que por seguridad, tanto de los pasajeros como los trabajadores, exigen al gobierno mayores acciones que frene esta situación. Este es un informe especial de TRB en San Miguel. Fidel Hernández, Telenoticias 21.